Muy bien, ya vamos terminando este curso y continuamos con los secretos para ser mamá. El primer secreto era tener sexo los días fértiles. El segundo secreto que te voy a compartir es dormir con el semen. Recuerda que el espermatozoide vive siete días. Entonces lo que te conviene si es que quieres salir embarazada es dormirte con el semen en tu vagina. Así que ni bien tengas relaciones sexuales, no te lavas, no te paras, te quedas echadita y te duermes con el semen dentro para que le des chance a que los espermatozoides puedan subir y quedarse vivos ahí durante varios días para que se encuentren con el óvulo y puedas salir embarazada. Ya sabes, este es el secreto número dos. El secreto número tres es si tú quieres ser mamá, es importante que estés en forma, que hagas actividad física, que no tengas obesidad, que no tengas sobrepeso. Asiste a un nutricionista si es que estás con sobrepeso o obesidad porque está demostrado que las mujeres que están con alteraciones de peso, de grasas, pues definitivamente su fertilidad se ve disminuida. Así que empieza, si tú quieres ser mamá, empieza un año antes a hacer deporte, asiste al nutricionista, empieza a cuidar tu salud porque esto es clave, clave, no solo para quedar embarazada, sino para que durante los nueve meses el bebé que venga tenga la salud bien puesta y para que de esa luz también tengas el soporte físico porque yo te cuento que di a luz de parto natural y pues hice natación y pude parir en parto natural parada de pie. Y créeme que cuando nace tu bebé requieres también buenos brazos porque los bebés pesan, entonces haz deporte antes de embarazarte, ¿ok? Nos vemos en lo siguiente.